Déjame darse con la mano, déjame darse con la mano Así, uno, dos, tres, cuatro ¡No! ¡No me dejó! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Vieron, vieron, vieron cómo se ve! ¡Vieron cómo se ve! Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a mi canal Y bienvenidos a un nuevo video del día de hoy Nos encontramos, o sea, lo de menos es donde nos encontramos El día de hoy estamos en la presentación De un nuevo mod, compañeros Un nuevo mod que se van a quedar Pero, loquísimos, loquísimos, loquísimos Como vieron en la miniatura, me imagino que lo puse perfectamente Es como para poner emojis Mientras le pegas a otra persona ¿Cómo es eso, cubo? ¿Cómo es eso? Espérense, espérense un momentito Que antes que nada, me gustaría decirles Cómo se configura este rollo, ¿no? O sea, antes que nada, pues, lo primero Para configurarlo, ese con el comando emojify Si no lo entienden aquí, si no lo alcanzan a ver Si necesitan lentes, si no sé por cualquier razón No puedes verlo en la descripción Voy a tener ese mismo comando Por si quieres verlo Bueno, bueno Aquí tenemos la configuración del mod, ¿no? Tenemos Que ahorita mismo tenemos esta carita, ¿no? Que para mí se me hace la más épica Pero no sé, si ustedes lo quieren configurar diferente Pues aquí las flechitas son para eso, ¿sabes? Que una caquita, pues una caquita Que quieres una así como que Me están richteando Pues pones esto Si pones, o sea, nada más hay estas tres configuraciones Depende cuál es el que quieras, pues es el que pones, ¿no? En mi caso El que se me hace mejor Es este que está llorando, ¿no? Y luego Aquí el de size and position Es para cambiar Lo que viene siendo el tamaño del emoji O Si no quieres cambiar el tamaño del emoji Le puedes para que se cambie de posición O sea, que salga en vez de en toda la cara Es decir, si quieres que salga en toda la cara Pues lo pones en cero Pero si quieres que salga el emoji arribita de la cara Pues lo vas modificando ¿Sabes cómo? A ver, vamos a ver las siguientes configuraciones Pero déjame hacer algo Déjame hacer algo Ahí está Las siguientes configuraciones Son el combo Esto es lo que más importa Porque si lo pones con un combo de uno Pues Se va a poner siempre la cara No sé si me llegue a entender O sea, si le das un hit Va a poner este Este emoji Pero por ejemplo Que le das un combo de 4 Y se pone esta carita Ahí es cuando tiene más sentido ¿No? Y aquí en el time Pues es simplemente Cuántos segundos Quieres que se mantenga ese Esa carita O sea, por ejemplo Para 4 segundos Yo creo que 4 Para un combo de 4 4 segundos estaría bastante bien ¿No? O sea Pues depende de cómo lo quieran configurar ustedes Ahí le voy a poner Done Y Vamos a entrar a una partida Para que chequen Cómo se ve O sea, tengo que lograr Darle un combo De 4 hits Para Para que se logre ver El El emoji Así que nada compañeros Vamos a ver Cómo se ve Sobres Y bueno chicos Estamos de vuelta en la primera partida Quiero que chequen Cómo se ve este rollo Tengo que lograr darle un combo De 4 hits Madre mía Ya no le me dejó el combo A ver El chiste es Poder salse Lo sabes Debe haberle puesto menos combo Ay espérate Madre mía Que no No te dejes No es que ya se va a morir Ya se va a morir Ay espérate Déjame darse con la mano Déjame darse con la mano Así 1 2 3 4 No No me dejó Ahí está Ahí está Miren 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 cómo se ve Miren cómo se ve No 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 Con la tontería Van a terminar matando ¿Verdad? Espérate 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 El modo A que sean combo de dos O sea Nomás le tengo que dar dos hits Y ya se detecta la cara Ah madre mía Este chico tiene foto Quiero una foto Me siento famoso ¿Sabes? Me siento famoso Ahora Ahora vas a ser racteado Compaño Vas a ser un poco racteado ¿Sabías? Es que No te lo han contado Pero Llegó tu día Sobres Llegó tu día Este chico Vieron Vieron cómo se ve la carita Vieron cómo se ve la carita Se ve épica ¿No? Se ve bastante épica Así que Yo creo que esa es toda La configuración del mod Es chico No no Lo maté Sí, sí, sí Yo quería matarlo Lo tenía todo planeado Compañeros Lo tenía todo planeado Así que nada Compañeros No hay nada más que decir De este mod O sea Simplemente es esto No hay mucho más que decir Pudiera alargar el video Para hacerlo así Como de Veinte minutos Jugando duelos De Build.hc Pero El objetivo de este mod Es directamente Enseñarles el mod ¿Sabes? Este mod funciona Para la 1.8.9 Y no sé si Para otras versiones Si llega a funcionar Para otras versiones Se lo llevo a poner En el título O en la descripción No sé si ustedes Lo quieran ver Pero para la 1.8.9 Si sirve Y si se lo quieren Descargar Y lo quieren Instalar En la descripción Estará el link Para descargarlo Y para instalarlo Necesitas el Forge 1.8.9 Así que nada Compañeros Esto ha sido todo Por el video Del día de hoy Y nos vemos Hasta el siguiente video Un saludo Y Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!